El epicentro es el juicio de las fiestas y nuestra alada a la plaza del ayuntamiento. Bajo el tema de ayuntamiento a la casa, el artista Manolo García ha realizado un proyecto diferente. Para ello, en nuestra hojera, se levantará una gran camolla representando la posada de nuestro ayuntamiento. Y su son, como se le habla, donde se ubica, se te alcanza. Una clasica hojera con todos los elementos que la destique. El pueblo, un juste o cuerpo estilizado y un remate arrollado, donde se mueven figuras, llamas y elementos decorativos. Trasladamos así la hojera oficial a nuestra plaza de ayuntamiento particular, para celebrar así nuestro cuarentena universitario. Plaza que además de se dedicará a Antonio Sanzana, el que fue nuestro presidente hace más de una década y que falleció hace unos meses. Estoy yéndole así, y esto va a buscar el homenaje. Los esperamos.